El aire que respiramos está matando en promedio a dos mil personas cada año en Bogotá, pero no lo digo yo, lo dice la misma Secretaría Distrital de Medio Ambiente. Armando Rojas, de Sin Carreta, precisamente recorrió muchas de estas zonas. Juan, estuvo en qué puntos donde hay mucha contaminación? Bueno, estuvimos en varios puntos de la ciudad, especialmente aquellas localidades donde el aire es más denso como Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. Allí usted también pudo comprobar que hay chimeneas rodantes, fábricas que contaminan impresionantemente, habló con las autoridades e incluso estuvo y pasó un buen rato respirando ese aire y se sometió a una prueba médica. Si las consecuencias, pues son realmente preocupantes para la salud, pero hay personas que incluso ya se han acostumbrado o su cuerpo ha empezado a asimilar eso, pero los médicos dicen que más adelante se verán las consecuencias. ¿Qué clase de aire estamos respirando en las principales ciudades del país? Las autoridades ambientales y de salud están en máxima alerta porque con la llegada del fenómeno del niño es inminente el deterioro de la calidad del aire. La contaminación se expresa a veces en lluvia ácida como la que está cayendo en este momento aquí en la zona de Puente Aranda, uno de los puntos más contaminados de Colombia. Acaba de pasar un camión que contaminó terriblemente esta calle. ¿Esto es frecuente acá? Sí, constantemente, casi todos los días. Pues la verdad sí nos perjudica harto en cuestión respiratorio. Se presenta mucho compañero dentro de esta zona donde se presenta mucha gripa. Pues ya uno como permanece aquí a diario, pues entonces ya de pronto tal vez el cuerpo se va acostumbrando. Secretaria Carolina Urrutia, hábleles a los bogotanos, ¿qué les dice a quienes todavía salen con vehículos chimenea a contaminar tanto el aire de la ciudad? El problema ambiental más grave que tiene Bogotá es de lejos la calidad del aire. Tenemos muchos retos, muchos temas que aún no hemos logrado resolver, pero la calidad del aire es la única que se puede relacionar con más de 2.000 muertes al año en la ciudad. En este recorrido por las localidades más contaminadas de Bogotá llegamos hasta Chapinero, una de las zonas donde ha aumentado este año la contaminación. Tanto que hay gente que incluso tiene que usar tapabocas. Uno sí nota en el sector unos índices bastante altos de contaminación, por lo cual prefiero usar tapabocas. ¿Debemos prepararnos con Fenómeno del Niño para un aire de pronto más pesado? Sí es posible que tengamos más incendios dentro y fuera de la ciudad. ¿Se está haciendo algo para controlar los vehículos chimenea? Lo que ya no ves, o por lo menos no tanto, son los buses de la ciudad chimenea. Eso ya no les está abierto. Desde que salimos de la Guerra del Centavo empezamos a trabajar en eso y el año pasado salieron esos últimos zonales que nos echaban la nube negra. Seguimos con mucho problema en carga. Esta patrulla y muchas otras en compañía de policía, en compañía de movilidad, están circulando en las calles de Bogotá todos los días. ¿Qué tan frecuente hacen los operativos? Pues salimos en febrero de este año y ya llevamos más de 200, o sea, estamos circulando bastante. Pero es insuficiente, ¿están pensando en intensificar? Solo con la patrulla, pero por supuesto nosotros hacemos otras revisiones en compañía de la Secretaría de Movilidad que no necesariamente parten de la revisión que hace la patrulla misma. En muchas zonas, como en las vías más congestionadas de la ciudad, se respira literalmente veneno. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad respiratoria por aire contaminado? ¿Cuáles son los signos de alarma? En nuestra siguiente entrega hablamos con un neumólogo especialista en este tema. Les contaremos lo grave que puede llegar a ser una enfermedad pulmonar. Mañana tendremos el resultado médico de su evaluación. Óyame, usted habló de una lluvia ácida y salió con un paraguas en la nota. ¿Por qué? Porque los especialistas dicen que se mezclan los gases de las emisiones contaminantes, especialmente de los vehículos, como son dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono, entre muchos otros componentes que provocan esa acidez. Bueno, pues impresionante. Mañana estaremos pendientes del resultado. No se vaya a excusar mañana ni a pedir permiso por lo que diga el médico. Capacidad. En fin, mi querido Juan Armando, pues también hicimos la misma tarea, el mismo ejercicio, pero en la ciudad de Medellín. Y miren cómo le fue a nuestra corresponsal Yusy Chaparra. Trae mucho virus, mucha contaminación y ha cambiado un 100%. Que los contaminantes se acumulen, no puedan dispersarse, salir de las capas bajas donde respira la población y moverse. El Parque de las Luces en pleno centro de Medellín es uno de los más emblemáticos y representativos. Pero según las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, también es uno de los principales focos de partículas contaminantes, no solamente para los ciudadanos, sino también para los establecimientos comerciales. Voy a hacer el ejercicio de sentarme y permanecer aquí varios minutos en el Parque de las Luces, respirando e inhalando este aire para luego recibir valoración médica y conocer cómo es el estado del sistema respiratorio tras permanecer en un sitio tan contaminado como es este en el centro de Medellín. Mira, esto indica que Yusy viene de un lugar muy contaminado. Así es, es decir, cualquier persona que esté en un sitio muy contaminado puede quedar con esa rastra en su nariz y no darse cuenta a menos de que se la ve. Sí, hay que limpiarla, por eso en la nariz tenemos los pelitos que se encargan de filtrar, pero de igual forma alcanzan a entrar al aparato respiratorio. Esta es una de las 36 estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, que es dirigida por el Área Metropolitana de la Antidad Ambiental. Este es uno de los dispositivos medidores que registra las partículas PM10, que sería el polvo o la arena. Y este es el de 2.5, las más pequeñas e imperceptibles, pero que son las que más afectan el organismo de los seres vivos. Estas partículas tienen tamaños 20 veces inferior al espesor del hilo de un cabello. No son visibles y llegan directamente al sistema pulmonar, generando condiciones de solubilización que va a intervenir en todo el metabolismo celular y afecta a nivel de tejidos, órganos y en general el cuerpo humano. A través de estas pantallas llega toda la información de cómo se encuentran las estaciones. Según cada color, verde, naranja o amarilla indicaría que está buena, aceptable o mala la calidad del aire. Esto nos permite hacer seguimiento de esos índices de calidad del aire, saber cuándo la calidad del aire que tenemos en el territorio es buena, moderada, dañina para grupos sensibles, dañina a la salud. Lo cual le permite a la autoridad ambiental generar las respectivas alertas y a los ciudadanos tomar sus propias decisiones. ¿Usted siente que ha cambiado el aire desde los tiempos de antes, cuando eran un niño? Total, total. Hasta el color del cielo aquí ha cambiado en ciertas veces, desde por la mañana se siente. Siente uno una pesadez, pues no es el mismo aire puro que respiraba uno anteriormente. Con los cambios de clima, hoy estás con el sol, es muy rico, pero cuando está ya con el invierno, pues se te levanta todos los gases y todo más dañadito está el ambiente. Un momento para la única, la original, la incomparable, la que no tiene doble ni imitación. Ella es mi queridísima Lía, para saber cuáles son las zonas en el mundo más contaminadas. Lía, buenas noches. Buenas noches, mi querido Juan Diego y seguidores de Sin Carreta. Feliz inicio de semana. A nivel mundial, las zonas con peor calidad del aire son, en Pakistán, Lahore. En China, Jotan. En India, Bivadi. En India, Delhi. Y Pescewaur, en Pakistán. ¿Qué enfermedades, Lía, puede causar la contaminación del aire? La mala calidad del aire puede traer enfermedades como Neumonía, bronquitis crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón y muchas más. Gracias, Lía. ¡Feliz noche! Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta.